¿Sabías que cuando realizas una búsqueda en Google, algunos anuncios aparecen en las primeras posiciones en detrimento de otros? Cada vez que alguien busca algo en Google, tienen luego una subasta en milisegundos en la que Google Ads, el programa de publicidad online de Google, determina qué anuncios aparecen en las primeras posiciones. En esa subasta hay una serie de factores que determinan qué anuncios aparecerán y en qué orden. Veamos tres elementos clave a tener en cuenta. En primer lugar, la puja, la oferta que se hace en la subasta. Al configurar una puja, se le indica a Google Ads el importe máximo que se está dispuesto a pagar por un clic en un anuncio. Normalmente se termina pagando menos y la puja se puede cambiar en cualquier momento. En segundo lugar, la calidad de los anuncios. Google Ads también examina la relevancia y la utilidad tanto del anuncio como del sitio web a que enlaza. Y en tercer lugar, el impacto previsto de las extensiones y de otros formatos de anuncio. Al crear el anuncio, Google ofrece la opción de añadir información adicional, como por ejemplo incluir el número de teléfono. Google Ads realiza una estimación del impacto en el rendimiento del anuncio que tendrán esas extensiones y otros formatos de anuncio que se utilicen. En resumen, estos son los tres factores clave que determinan que un anuncio aparezca en las primeras posiciones cuando realizamos una búsqueda. Puja, calidad de anuncio e impacto previsto de las extensiones. Google Ads. Google Ads. Google Ads. Google Ads. Google Ads. Google Ads. Google Ads.